Estado socialista. Sus folletos publicitarios para sus oyentes también eran cuidadosamente producidos de manera muy profesional y más hábil en comparación a sus pares del Pacto de Varsovia. Dejó de operar el 2 de octubre de 1990 en el marco de la reunificación alemana, cuando ese día una parte de sus locutores hicieron comentarios melancólicos y amargos respecto a la absorción y no unificación por parte de la Alemania Occidental, en su último programa se transmitió una versión instrumental sin letra de Auferstander Hausruinen, el himno nacional de la RFA, seguido inmediatamente por una versión rock de la Deutschlander, el himno nacional de la RFA. Antes de salir del aire, cuando su locutor final se despidió de sus oyentes con la frase cuídense y buena suerte, en los días siguientes casi todo su personal e instalaciones fueron absorbido por la Dovce Vélez siendo disuelta oficialmente. Bien amigos, esto ha sido todo en distancia. desde Uruguay, nuestro colega Horacio Nigro recuerda a la desaparecida Radio Berlín Internacional. De Radio Berlín Internacional, como jefe de la onda corta, recordamos su portentosa señal en los 49 metros y otras frecuencias, pero recuerdo muy especialmente en horas de la noche la señal dirigida a la América Latina de esta emisora. Recuerdo la voz extentoria de sus locutores de presentación, Marcelo Fortín, quien luego desarrada a Radio Berlín Internacional fuera a trabajar a Radio Nerland, y también la voz de uruguayos, como la de Mario Nelson Santos. En aquella época, la cortina de hierro seguía siendo una manifestación de la larga Guerra Fría en la cual estaba el mundo. Capitalismo, imperialismo, comunismo, que eran las palabras claves de aquel mundo dividido en dos, con un muro que dividía la Alemania. En Radio encontramos las dos emisoras internacionales. De un lado, Deutsche Welle, Colonia, la voz de Alemania. Y del lado, de Oriente, Estadio Berlín Internacional, la voz de la República que encontró el que está alemán. En nuestro continente, en nuestros países de Sudamérica, ya nos hallábamos en duro régimen bajo tutela militar. El golpe de estado de Pinochet había arrasado la unidad popular de Allende, y estábamos en las escuchas de onda corta, que con nuestros receptores, vencíamos fronteras y continentes. Nuestro humilde club X se había formado en Montevideo en 1972, en aquellos años difíciles. Inclusive, a medida que los años fueron pasando, en aquella década de los 70 y principios de los 80, fue bastante difícil, inclusive, reunirnos cada semana en alguna casa de algún asociado. Pero volviendo a Radio Berlín Internacional, escuchábamos la emisora, escuchábamos algunos programas específicos que venían dirigidos a Uruguay, con las voces de algunos integrantes del exilio político, como Eduardo Viera, del diario El Popular, que es comunista, la voz de Enrique Rodríguez, o Rodney Arizmendi, todos dirigentes del Partido Comunitario Uruguayo, que en aquella época formaban parte del exilio y de la resistencia contra el régimen cívico-militar imperante en Uruguay. También, bastante dedicación, o buena dedicación, a la realidad chilena. Y el club recibía, aparte de que cada uno pudiera recibir tarjetas de manifestación PSL en torno a la recepción, se recibían regularmente, la emisora enviaba tarjetas PSL con postales alusivas a Alemania o algún elemento, por ejemplo, de la resistencia chilena. Recuerdo una tarjeta PSL que tenía la bandera chilena y, en la franja inferior, una especie de cadena que estaba rota y que decía Ben Serena, un contenido de propaganda política. Otro de sus elementos que se recibían eran un diarito, un journal, un film de comunicación, de información de Radio Berlín Internacional, y, en su contenido, se pide datos sobre concursos convencidos en el 25 de los años de la Reciente Agrometráfica Alemana, frecuencias de verano de 1984, todo profesionalmente ilustrado, pequeña enciclopedia de la RDA, esperanza de vida en el 75, un hombre de 70 años, cuando se dio la vida, cuando se daba impresión a cartas de los clientes, por ejemplo, puedo leer aquí, con profundas reflexiones recibiendo las noticias que...